Hola chicos, buenas tardes. Bueno, después de un momento para recordar todos nuestra infancia, motivarnos un poco más para esta actividad, quería decirle muchas gracias a todos por estar aquí. Sé que han estado esperando esta actividad. Y bueno, para darles al menos unas indicaciones iniciales, primero ya saben que cualquier pregunta que tengan pueden dejar en el chat o también pueden levantar su mano para que el oponente pueda contestarla. Y recuerden mantener su micrófono apagado durante la ponencia para no interrumpirla. También durante la actividad se le dará un código que ya saben, necesitan para poder colocar en su post-test y para que esto sea válido, no para puntaje de intercambio y así se pueden ir a Japón. Entonces, dicho esto, muchas gracias a todos y ya podríamos pasar a empezar con la ponencia. Bueno, el día de hoy nos va a ayudar, bueno, nuestro ponente es Carmen Jeroma Valderrama Escalante, que es, bueno, es alumna de la Universidad Ricardo Parma y ahorita es interna en el Centro Américo Naval. Y bueno, ha sido Pass Outgoing de Japón en 2019, por lo que el día de hoy nos estará apoyando con la presentación. Así que, Jeroma, puedes empezar. Tienes el micro apagado. Perdón, pensé que estaba prendido el micro. Gracias por venir. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre Japón. Como introducción, Japón es un país insular que está en el este de Asia y está ubicado en el Océano Pacífico y se encuentra frente a las costas de lo que es Rusia, China Oriental y Taiwán. Y este es un archipiélago que está conformado por 6,852 islas. Y como ven acá, pueden ver la bandera, que es en un fondo blanco, un círculo, que significa Imperio del Sol Naciente. Ya. Japón tiene una cultura de singularidad única. A pesar de ser uno de los países más desarrollados tecnológicamente, conserva una gran cultura viva. Pero, ¿qué es lo que ha hecho de Japón que tenga una cultura tan única? Eso se explica con el sincretismo que existe en lo que son las religiones del shintoísmo, que hace, que venera lo que son los espíritus de la naturaleza. Al budismo que proviene de la India y al taoísmo, ¿no? Que proviene de la China. Todas estas han hecho un fenómeno que ha tomado mucha fuerza, sobre todo en el periodo de Shokaku, que significa cierre del país o país en cadenas, que se dio en los años de 1639 hasta 1853. En este periodo, los extranjeros fueron expulsados del país, sobre todo los católicos, ya que Japón sentía que tener católicos y la religión del catolicismo dentro de Japón los predisponía a una futura invasión por parte de Portugal o de los católicos, ¿no? Y aparte de eso, limitaron la salida o la entrada de japoneses o extranjeros del mismo país, lo cual llevó a que Japón hiciera ino, conformara una gran variedad de tradiciones y esto lleva a que tengan una filosofía completamente diferente a lo de que es occidente, ¿no? Ya que se basan en lo que es la armonía, la estética y el honor, y sobre todo a vivir en comunidad. O sea, no al individualismo, podríamos decirlo así. Bueno, en Japón, dependiendo de la zona en la que estén, hay un sinnúmero de lugares a los que pueden ir. El límite está en el tiempo que vayan a tomar haciéndolo. Y bueno, vamos a hablar sobre la moneda japonesa, que es el yen. En el yen tiene una curiosidad, de que a diferencia de las monedas que utilizamos aquí o en otros países, que atrás se ve el año en el que estamos, como 2018, 2019, 2020, las monedas japonesas muestran el año del reinado del emperador. Esta forma de dividir el tiempo es algo muy tradicional de los japoneses y es una forma de mostrar su historia y su cultura. Actualmente están con el emperador Naruhito, que tomó el trono el primero de mayo del 2019. Por lo tanto, a partir del primero de mayo del 2019, se inicia el año Reigua I, y actualmente estaríamos en el año Reigua II. Bueno, otra cosa que es curiosa sobre Japón, que a pesar de ser un país desarrollado tecnológicamente, no utilizan lo que son las tarjetas, ¿no? De débito o crédito. Incluso tienen el dicho que se puede ver en diferentes establecimientos, de comida sobre todo, que tienen un cartel que dice Cash is Kink, lo cual significa que no aceptan tarjetas. Y bueno, ahora actualmente con la pandemia, puede que estén tratando de cambiar esta situación. Sin embargo, en las secuestras del 2018, salió que el 80% de los japoneses prefería usar efectivo a tarjetas, ¿no? De crédito débito. Otra curiosidad sobre Japón es cuando uno entra a diferentes establecimientos de comida, centros comerciales, con binis, los empleados reciben a los clientes diciendo Hiroshima-sen, que significa bienvenidos. Lo dicen muy alto, que sorprende a veces. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es la parte de saludos. Los principales es para decir hola, que es Konichiwa, buenos días, Ohio, y para la que es la tarde, noche, se puede utilizar Kanbanwa. Y para despedirse se utiliza Sayonara, que es adiós, o Yane, que es nos vemos pronto. Otras frases comúnmente utilizadas en Japón es al momento de la comida. Antes de comer, que significa vamos a comer, es Itadakimasu, y al finalizar, la comida es una forma de agradecer, dar gracias por la comida, que es Goshisou-sama de Shita. Esas son dos frases muy utilizadas al comer. Bueno, otra frase importante es dar gracias, que es Arigato. ¿Cómo ven ahí? Bueno, Japón es un destino seguro para los que estén pensando hacer el intercambio allá, ya que está en el noveno lugar de lo que es los países más seguros del mundo. Bueno, en Japón, si bien la tasa de criminalidad es baja, los crímenes no son como en Perú, hay carteristas, todo tipo, ¿no? Allá son más que todo tipo estafas. Incluso hay una, hace años había una alerta para extranjeros sobre todo, de que se podían encontrar en la calle con una persona vestida de policía que te pedía los documentos y sobre todo que le mostraras el pasaporte. Y la indicación es no dar tu pasaporte en área, al menos que estés dentro de una estación de policía, porque lo que hacían era de que te quitaban el pasaporte y después para devolvértelo te pedían dinero, ¿no? Extorsionaban. Otro detalle curioso sobre Japón es que uno puede ver niños solos en las calles sin ningún adulto que los esté acompañando, que pueden estar yendo al colegio, regresando o haciendo recados. Bueno, Japón es muy seguro para los niños, ya que sobre todo, todos los adultos los vigilan, así no sean sus conocidos. Y también los niños desde pequeños aprenden a confiar en la comunidad, ya que si tienen algún problema, ellos tienen que tener la confianza de poder pedir ayuda a los adultos que estén alrededor. Yo les recomiendo que busquen en YouTube este programa de acá, que es KidTask, que es un programa que ya deben llevar como 25 años o más al aire, en el cual filman por como una cámara oculta la primera vez que un niño sale solo de casa a hacer algún recado. Y son muy divertidos. Si tienen tiempo, mírenlos. Sobre todo en YouTube pueden encontrar los capítulos antiguos. Otro punto sobre Japón es que desde el 7 de enero del 2019 tienen lo que es el impuesto turístico internacional más conocido como el impuesto Sayonara, que es de mil yenes. Este impuesto se utiliza para hacer la estadía de los extranjeros más cómoda o con más facilidades en Japón. Y esto se ve que, por ejemplo, cuando uno está en diferentes distritos o ciudades, en las partes más céntricas, uno puede encontrar casillas para turistas, en las cuales hay todo tipo de información sobre turismo, sobre estaciones del tren, en diferentes idiomas, sabidos y por haber. Y aparte, que el personal que está ahí se presta servicio para ayudar. Por ejemplo, si no puedes llegar a una estación del tren o del bus o no sabes muy bien por dónde ir, te indican y en caso de que por la limitación del idioma no puedan, te acompañan personalmente y te dejan en ese lugar. Y esto es completamente sin costo alguno, ya que está incluido dentro de los impuestos. Ya. Otro punto sobre Japón es que ahora último ha salido, aunque bueno, es desde hace ya unos años, es de que las universidades, o sea, sobre todo para las mujeres, no daban las mismas oportunidades en comparación a los varones y les bajaban la nota a las mujeres por el simple hecho de ser mujer para así que tuvieran más ingresantes varones. Y esto más se debía a que las universidades tenían como la excusa de decir de que cuando las mujeres se graduaban y todo y llegaban a la maternidad, muchas de ellas abandonaban la escuela. O sea, abandonaban o la escuela, los estudios o abandonaban la carrera. Entonces, las universidades decían de que no era económicamente factible formar un médico que requiera muchos años y dinero para que al final la abandonara. Entonces, por ello no recibían a mujeres a pesar de que tuvieran notas más altas que los estudiantes varones. Este fue un escándalo en el 2018 y se investigaron como 81 universidades, sobre todo en lo que es la capital, que es Tokio. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los puntos turísticos en la ciudad de Tokio. Uno de los principales que es más visitado es el templo de Sensoji en Asakusa. Es uno de los templos más antiguos de todo Tokio y el mismo barrio, podríamos decirlo de Asakusa, es muy antiguo, entonces ahí hay una gran cantidad de templos o lugares culturales. Por ejemplo, aquí vemos que esta es la entrada del templo y para llegar al mismo templo son como 200 metros de distancia y en esos 200 metros hay una gran variedad de tiendas, de artesanías y de comida callejera. Otro punto turístico sobre todo para los chicos que vayan a hacer intercambio o están empezando a hacer intercambio en los meses de febrero es el barrio chino en Yokohama ya que como en febrero justo que el año nuevo chino hay diferentes actividades culturales en el barrio chino. Otro punto turístico es Chureito Pagoda que está como a dos horas en bus de lo que es la misma ciudad de Tokio que está en Yamanashi este es un templo que está hacia el este de la base del monte Fuji en el cual es una caminata no muy larga pero de ahí se puede tener una vista muy bonita de lo que es la ciudad de Yamanashi y el mismo monte Fuji también está lo que es Shibuya que es muy popular entre la gente joven ya que hay una gran cantidad de tiendas de moda y en Shinjuku aunque ustedes no lo quieran hay un gran parque botánico que está en medio de toda la ciudad tiene muy bonitas vistas también tenemos lo que es Akihabara que hay una gran cantidad de tiendas sobre todo para de animes y Ueno que está el parque de Ueno donde hay varios museos uno de los principales es el museo nacional de Tokio que es inmenso y bueno por último entre los puntos que quería mencionar es el palacio real de Tokio y que se puede ver tan solo desde fuera se puede ingresar a los jardines imperiales pero hay un horario especial entonces hay que tener cuidado con eso bueno gracias chicos por estar presentes muchas gracias Jeroma no sé chicos tienen algunas preguntas tengan en cuenta de que Jeroma sí realizó su intercambio ya en Japón entonces quizás nos puede esclarecer algunas dudas no quizás sobre los documentos porque ahí sí me preguntan a mí pero cómo fue su experiencia así que pueden preguntarle sin ningún problema acá había una pregunta que es ¿qué similitudes encontraste entre la cultura japonesa con la nuestra? bueno casi no no hay muchas similitudes es un o sea cuando uno llega es un shock cultural porque tienen diferentes costumbres diferente comida lo que sí es parecido es la forma que se manejan dentro del hospital porque hay los estudiantes esa sí es casi la misma dinámica pero lo que me gustó mucho era que me gustaba cómo se relacionaban los pacientes con los médicos por ejemplo acá bueno vemos las cosas que yo hice en el ribagliate es cuando entras a sala el médico entra a sala acaba la cirugía y se va y el resto queda con el anestesiólogo que se queda ahí con el paciente en cambio en Japón el médico el que estaba ahí de cirujano principal estaba desde el inicio de que el paciente llegaba le saludaba le llevamos a comenzar con el procedimiento y al finalizar todo cuando salía de la anestesia nos quedábamos ahí esperando que el paciente salga de la anestesia para volver a conversar con él y después él llevaba como una pequeña sala de posquirúrgicos donde esperaba la familia y a la familia junto con el paciente se le explicaba qué había pasado en la cirugía así era inmediato eso me gustó mucho sobre cómo se relacionaban en el hospital la gran mayoría de los doctores si habla inglés así sea básico o intermedio lo hablan y se pueden hacer entender más que todo sería japonés para salir fuera ya que muy poca gente de restaurantes en otros lugares hablan inglés pero en el hospital con inglés intermedio avanzado puedes manejarte con facilidad bueno no ha ido a intercambio a otros países yo creo que si la cultura es diferente esa sería la gran diferencia con otros países aunque cada país tiene su propia cultura el sistema de salud japonés es de que ellos tienen un seguro de salud que lo pagan mensualmente es un aproximado de 200 dólares mensuales y de caso que ellos necesiten una consulta un procedimiento o algo por el estilo sea médico o de odontológico ellos tan solo pagan el 30% de este cuando hablaba con algunos pacientes me decían que sigue siendo caro pero no es tan caro porque el seguro lo cubre y tienen que andar con una tarjetita que están sus datos del seguro alguna otra pregunta no usaban tanto lenguaje no verbal pero por ejemplo cuando yo estaba con algunos estudiantes que no hablaban tanto inglés o tenían un inglés muy básico si se utilizaban porque había que tener alguna forma de hacerse entender pero no no usan tanto lenguaje verbal o tal vez lo hacen con personas que tengan más confianza si siempre creo las escuelas de medicina son exigentes pero en Japón lo que me gustaba ver era de que los grupos estudiantes eran pequeños eran de 3 o 4 personas a lo máximo nunca había un grupo más grande de 3 personas de estudiantes que estuvieran caminando por el hospital aunque la fecha en día que yo fui estaban como de vacaciones que era un tiempo antes de los exámenes bueno después de los exámenes perdón ah en Japón de tabús hay una cosa que se llama pachingo que son lugares muy ruidosos que hacen apuestas y que uno entre ahí o que estés jugando ahí que hacen apuestas no son maquinitas la gente te ve mal entonces yo tenía curiosidad porque eran lugares que uno pasaba y habían por toda la ciudad y le pregunté a una de las estudiantes con la que estaba y me dijo no ese lugar no es muy bueno que te vean ahí dentro y yo dije ¿por qué? y era porque está mal visto que uno haga apuestas a ver ¿qué más me gustó? ya una de las experiencias que más me gustó fue un día que estábamos con el R3 de traumatología que iba a ser la primera vez que hacía una artroplastía completa él solo estaba ahí el otro doctor que era el cirujano el jefe de servicio que entró así a sala con su ropa de sala pero no se vistió ni se lavó nada tan solo iba a entrar a observar y a indicar y el R3 iba a hacer todo el procedimiento con ayuda del R1 que era nuevo o sea no iba a ser o sea no iba a estar así no tan al pendiente porque era la primera vez también que estaba en esos procedimientos y se dio toda la cirugía el doctor habló con el paciente todo y al finalizar el doctor le dijo ah lo has hecho muy bien o sea como le dijo ah lo felicito que te has manejado bien o le habría dado muchas indicaciones en japonés y el doctor se despidió y el R3 lo que hizo fue que se inclinó como en 90 grados y yo veía que el doctor se alejaba en el pasillo como 20 metros 30 metros daba la vuelta y desaparecía y el R3 seguía inclinado eso me gustó mucho porque es una forma en la que ellos muestran mucho respeto por la otra persona son abiertos a turistas si les gustan los extranjeros yo creo porque les gusta hablar de otras culturas o como ven este Japón si creo que si les gustan los turistas o los estudiantes de intercambio siempre te ven con mucha curiosidad en Japón bueno como ya estaba en traumatología era muy frecuente lo que son las acromegalias y si teníamos pacientes que venían para descompresiones cervicales así por la misma enfermedad si con el idioma si tuve ciertas dificultades porque la pronunciación de ellos era diferente entonces había palabras de que ellos la decían pero yo no podía saber o sea que estaban tratando exactamente de decir lo tenía que ver por el contexto por ejemplo cuando ellos dicen toilet que sería el baño ellos dicen toileto o también starbucks es starbucks o sea no te entiendes si tu dices starbucks o toilet te van a mirar si no sé dónde quieres ir eso sobre todo ¿por qué elegí Japón? siempre había querido ir a Japón desde niño creo que también porque me gusta mucho lo que son los animes y todo eso entonces como se vio la oportunidad postulé a la plaza y lo logré sobre todo por eso de social program creo que en la fecha en la que fui no había como por ejemplo en la universidad que hay un gran grupo de estudiantes ellos tienen clubes diferentes así que me derivaron al club de inglés de hablar inglés pero estaban creo en exámenes los días los primeros 15 días que estuve entonces no pudimos ir a muchos días a muchas actividades fue tan solo dos días que me llevaron a todos los lugares que pudieron porque de ahí no iban a poder otra vez porque empezaron otra vez las clases pero sí se esforzaron en hacerme conocer lugares esos dos días no, no vi ninguna boda porque en la época en la que fui era invierno y en invierno incluso no hay festivales no hay muchas cosas para hacer en lo que son actividades grandes había lo que era el año nuevo chino y otra que era no me acuerdo muy bien el festival pero es un festival que está hecho para las niños para que tengan buenas actividades salud esos eran los dos únicos que habían durante el mes de febrero el pasaje en avión está a un promedio de mil dólares puede ser un poco más un poco menos si encuentras alguna oferta y lo que es caro yo creo que es más que todo la estadía porque yo encontré un hotel así el más económico que encontré o sea decente que era 38 dólares por noche entonces ahí se me fue una gran cantidad de mi presupuesto y también para movilizarse a Japón es muy fácil ya que hay lo que es el tren y los buses y los buses y está muy bien organizado entonces esa parte si no no hay mucho problema así donde me quedé fue una residencia de estudiantes que estaba como a 15 minutos caminando del hospital y estaba frente a una estación de tren lo cual es ideal no había que moverse mucho para movilizarse dentro de la ciudad y era muy cómodo no tenía absolutamente todo bien instalado dentro de la habitación tenía desde cocina frigidez microondas servidora tenía lavadora había de todo ahí en esa habitación también incluso había en la mesa de noche me dejaron secadora de pelo alisadora para hacerse rulos para baterías del celular o sea está muy bien equipado el departamento claro sí hay bastante machismo en Japón ya que las mujeres más se ven como para llevar a la familia o sea llevar a la casa y criar a los hijos y ahí también el que trabaja es el padre entonces si esa parte sí sí se notaba porque por ejemplo en mi camino del dormitorio del dormitorio a la universidad siempre pasaba por una escuela primaria entonces siempre me cruzaba con niños que iban o iban solos o estaban regresando solos y estos si es que había alguien ahí que iba o venía eran siempre madres en sus bicicletas sí ¿alguna otra pregunta? problemas sociales no sé qué problemas sociales que hay adultos mayores que al no tener familias están abandonados eso sí es un problema grande en Japón e incluso entre lo que es la tasa de criminalidad están más que todo los adultos mayores ya que si los envían a cárcel van a tener un lugar donde estarse o sea donde estar y con con lo que es salud y comida no segura entonces algunos adultos mayores que no tienen una pensión o tienen dificultades económicas a veces hacen eso de que roban para al final estar en un centro de detención donde tienen bastantes servicios no ningún tipo de discriminación si bien es cierto de que no les gustan mucho los extranjeros pero eso son en lo que son las costas o los puertos que están frente a lo que son las costas de Rusia ya que como o sea esa tiene esa explicación ya que son marineros o que bajan de los buques de carga no se que de todo es gente que al bajar busca tomar alcohol y se emborrachan y obviamente que dentro del establecimiento a los que vayan hacen problemas porque están ebrios y no pueden manejar mucho eso los japoneses ya que ellos son cero conflicto entonces sobre todo en esas partes que serían de costas y cerca a puertos si tienen como indicaciones de que no están admitidos los extranjeros pero en lo que era la misma ciudad de Tokio nunca vi ningún letrero ni ninguna forma en la que me digan que no pueden entrar los extranjeros si son si son estrictos pero yo creo que al momento de relacionarse con extranjeros tratan de no ser tan estrictos como que tratan de que te adaptes más fácilmente a su cultura por ejemplo al momento de saludarte todos se saludaban con inclinación de la cabeza pero cuando te veían a ti que eres extranjera era que hay que saludar con la mano por esas partes o que te indican si te equivocas en algo por ejemplo si estás con los zapatos si estás ahí dificultando si me los quito me los pongo se acercan y te indican así con mucha amabilidad bueno con los pacientes no tuve mucho trato ya que no hablaba japonés pero la doctora con la que estaba me presentaba es la estudiante extranjera y los pacientes me dijeron oh oh y trataban de ser muy colaboradores al momento del examen por ejemplo si había puntos que mostrar o algún movimiento los pacientes me miraban así mira sí hasta aquí me duele o sea con la expresión de los ojos te decían muchas cosas de que querían que también entendieras qué es lo que le estaban diciendo a los doctores por esa parte sí los pacientes eran muy colaboradores con los estudiantes alguna otra pregunta ¿alguno tiene alguna otra pregunta chicos yo tenía una pregunta mencionaste durante la la exposición de que bueno los niños no los cuidan cuando están solos en la calle y quería saber si es que también hay algún trato especial sea por lo que vemos que se hacen los anánimes que hay algún trato especial con los adultos mayores bueno yo no veía muchos adultos mayores afuera en la calle pero en la cultura japonesa hay mucho respeto en lo que son rangos entonces si una persona es mayor que otra así sea uno o dos años de diferencia la persona que es menor demuestra mucho respeto para el momento de tratarlo porque esa persona tiene más experiencia que tú y eso se ve desde niños desde niños hay esa diferencia por ejemplo la imagen que puse eran dos niños y uno era más chiquito que el otro ahí tienen lo que son las relaciones de Kuhai y Senpai entonces siempre el mayor cuida a los pequeños a los más chicos y eso también se mantiene hasta la adultez y después ya también hay que cuidar de los adultos mayores porque en un momento ellos te cuidaron a ti eso sobre todo ¿cuánto dinero va a ser? a ver yo hice intercambio unilateral así que pagué como 40 mil yen por el por el costo o sea de lo que usualmente se paga en tres cuotas sumando absolutamente todo con el pasaje de avión y mi o sea mi bolsa de viaje fue un total de 2.800 dólares así total total hasta 3.000 dólares porque junté una bolsa de viaje grande para hacer varias cosas sí más o menos claro y yo me quedé una yo me quedé un promedio de 35 36 días en Japón y del intercambio fueron cuatro semanas así que el resto me la pasé haciendo turismo ¿alguna otra pregunta? hay una pregunta que dice ¿qué fue lo más inusual que viste? lo que más me sorprendió a mí fue ver este en ¿dónde fue? en Shinjuku no fue en Shinjuku sí creo que fue en Shinjuku o sea entraba a todas las tiendas o sea entraba a la siguiente puerta a la siguiente puerta a la siguiente puerta a la siguiente puerta ahí había las maquinitas esas para sacar cositas y el pre o sea por ejemplo acá siempre son pelotitas dados juguetitos ahí había algunas que lo que eran eran ropa interior que tenía la apariencia de estar sucia eso fue así muy raro para mí pero o sea tenían ahí su sello de sanidad porque tenía ahí un sellito chiquitito ¿no? de que era ropa limpia solo que estaba pintada como si fuera sucia y era así era muy extraño ¿qué otra cosa extraña vi? eso es lo más lo más raro que vi estoy pensando otra cosa y bueno hay una infinidad de tiendas con esas maquinitas que ahí las mencionan hay de juegos de té de muñequitos hay de ropa para las mascotas que eran muy divertidas sí hay de todo otra cosa que también me gustó fue que cuando ibas a los convinis había era toda una pared llena de diferentes opciones de gaseosas ¿no? de todos los sabores sabidos y por haber incluso hay gaseosa de yogur que sí es rico y también hay no son cervezas pero tienen alcohol que también tienen mucha variedad de sabores así que era tú y llegabas y no sabías cuál elegir otra cosa otra cosa que me gustaba era que los niños pequeños de cuatro o cinco años iban a comprar cosas solos y ellos tenían la confianza de mostrar o sea de dar la billetera por decirlo así no dar el monedero y el adulto cobraba lo que veía ¿no? y no no les robaban y les pasaba nada y les devolvían niños tranquilos y se iba con las cosas que había comprado y yo decía oh Dios si eso hicieran en Perú les cobran 100 soles por un caramelo porque eran niños que no sabían muy bien el valor del dinero ¿no? por eso es que miraban así no sé cuánto es tómalo y lo cobraban ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? ah sí yo pregunté en el chat si nos podías contar un poco sobre la comida ah ya sí que se nos está viendo acá ah ya la comida es muy rica definitivamente y hay una gran variedad incluso para los que sean vegetarianos o veganos y bueno yo comía algunos días en la cafetería del hospital en la universidad y eran manús así a buen precio y eran así como de dibujito ¿no? eran cosas fritas con su arroz en sopa siempre te dan sopa ensalada y un vaso de agua o de refresco y eso era ilimitado podías servirte varias veces después cuando ibas a los restaurantes había de todo pero sobre todo creo que a los japoneses les gustan mucho las cositas fritas así que había pollo frito lo que son camaracitos fritos y siempre se acompaña con arroz ¿no? lo que sí no hice fue comer lo que es sushi y esas cosas porque una de las chicas con la que que era o sea del programa social me decía que los japoneses cuando comen eso después tienen dolor de panza se me dijo sí les duele la panza así que no es muy buena idea ¿no? entonces como yo tenía un viaje corto y si la pasaba enferma no lo hice pero sí es diferente porque así sea comida chatarra que era lo que yo comía era a mí me parecía comida muy sana ¿no? porque siempre con ensalada con sopa con todo bien balanceados y te ponían varios platitos ¿no? diferentes cosas tú pedías tu set y ahí había como siete platitos diferentes de un poquito de diferentes cosas ensaladas y encurtidos siempre te ponían algún tipo de encurtido en un platito chiquitito jeroma disculpe ¿leíste la pregunta del si es que tuviste social program? ah sí 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 tuve social program que duró dos días porque estaban en exámenes y después comenzaban clases de nuevo sí tuve me llevaron bueno o sea como yo ya había estado varios días ahí sola había ido a muchos puntos turísticos entonces cuando me preguntaron o sea me querían llevar a justo la primera foto que puse a Sakuza y yo les dije que ya había estado ahí y que prefería ver la cultura japonesa de la vida diaria entonces lo que hicieron fue que una de las chicas me llevó a su barrio y paseamos por el mercado al que siempre iba a su familia que era así había una gran variedad de cosas de tiendas me llevó al templo que estaba cerca de su casa eran templos de barrio de su barrio pequeños pero así todos eran muy interesantes porque son cosas que uno no ve y después me llevó Yokohama que es un lugar donde hay muchos juegos ahí también me llevó y al día siguiente lo que hicimos fue estar ella era del club de inglés y del club de acapella pero creo que el club de inglés no se estaba en reunión de esos días o estaban con otras actividades así que me llevó a su club de acapella entonces lo que hicimos toda la mañana fue estar ahí conversando con los chicos y yo les preguntaba sobre cómo era la universidad o ellos así estaban cantando así fue así muy divertido estar con ellos y después fuimos a almorzar y de ahí bueno ellos como era justo el mes de exámenes estaban en exámenes y al día siguiente empezaban clases de nuevo algo así era entonces sí tuve social program pero ahí te preguntan qué es lo que tú quieres hacer y ellos ven qué es factible dentro de lo que tú has pedido hay más más preguntas chicos yo tenía una pregunta viste si había quizás mucha vida nocturna o sea si la gente acostumbrada a salir de noche hay bastante vida nocturna y son más que todos a bares que vas a tomar y a comer y a estar con los amigos pero este yo no salía mucho de noche porque o sea el tren es hasta cierta hora y yo no entendía muy bien hasta que mi tren hasta qué hora pasaba en cada estación porque hay un último tren y tiene un horario la última hora es en tal estación en tal estación entonces a mí me preocupaba mucho perder el último tren entonces ahí no hubiera sabido cómo regresar entonces no yo me recogía temprano pero los días que estuve en el hotel alrededor del hotel sí había muchos bares o o sea muchos lugares de reunión y sí yo le veía que estaban ahí muchas personas así sea día de semana si se reunían está bien muchas gracias chicos creo que no hay no hay más preguntas no sé o caen ahora no hablen ahora o caen para siempre ah mi contacto les dejo mi correo todo el rato leo mi correo ya entonces no sé si lo mandas por el chat o me lo mandas si yo lo mando al grupo de la actividad sí ahí está ahí en mi correo y responde inmediato los correos sí porque si se están animando a ir a Japón intercambio de verdad háganlo porque es una experiencia muy bonita la cultura sí es muy diferente de la cultura peruana o creo que cualquier otra cultura de Latinoamérica o Occidente y ahí o sea la ciudad que estén o sea el simple hecho de caminar de un lugar a otro ya puedes ver muchas cosas y lo bueno es que puedes hacer turismo sola o sea no tienes que pagar un paquete turístico eso es lo que yo hice por ejemplo un paquete turístico a Sakuza me hubieran cobrado 60 dólares y era lo que yo podía haber hecho que incluía mi comida todo y lo hice con 10 dólares lo que es tan solo era ir y llegar porque el sistema de transporte es muy ordenado no hay forma que se pierdan de verdad en la estación es súper ordenado y así que tengan dificultad en todas partes siempre hay alguien que es este o sea personal de las estaciones que les guía con mucha facilidad a todo lado entonces pueden llegar a cualquier lugar de Japón en tren y no es tan caro bueno entonces muchas gracias Jeroma fue una linda exposición y ya pudiste resolver las dudas de todos de todos sobre tanto como el intercambio y la cultura porque sabes que llama mucho la atención personalmente nos llama mucho la atención creo que a todos los que estamos aquí la cultura japonesa y aparte porque también hay muchos estereotipos creo yo que dicen que dicen los japoneses es esto lo otro son bien amables son siempre todos muy amables las enfermeras los médicos los estudiantes y siempre están dispuestos a ayudar así ya es su forma de ser de que siempre están viendo si necesitas ayuda en algo o no y si la necesitas te la prestan muchas gracias por la expo por haberte dado tiempo sé que estás en internado entonces por ahí también con el tiempo estrecho así que nada muchas gracias y creo que ya podríamos dar por concluida la ponencia de todo